Bueno, ahí lo vemos a FacuClub, girando perfectamente. Bueno, ahí viene Facundo, volando. Qué bien que maneja ese tipo. Inclina, va con la cabeza tocando la calletera cuando vola, viste. Más que un peor. Mirá el pajarito como lo sigue. Gracias. 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 ¡Girala, girala! ¡Girala, girala! Yo me fui a atrizar para allá, y dije, no, no, y veo un giro así, a atrizar la subida. ¡Girala, girala! ¡Girala! 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 ¡Qué maestro! Ahora es Giro, ahora se llama Giro de la muerte. era cortito el vuelo y la salta de ti viene muy gracia esta contento mira chica si no, que bueno eh Lejos, el mejor vuelo de campana, ¿no? El mejor vuelo de campana Se ve, está libre